Cuando te pienses marchar, sin razón y de improviso, me das el tiempo preciso para poderte olvidar. Me das el tiempo preciso para poderte olvidar. Piensa que la vida es breve y más breve es el amor, la dulzura está en la flor y se brinda sin pensar, pero el ave sí le ofrece su canción. Cuando te pienses marchar, sin razón y de improviso, me das el tiempo preciso para poderte olvidar. Me das el tiempo preciso para poderte olvidar. Tal parece que gozarás cuando ves tristes en mí. También hay tristes en mí, por ese amor de los dos, porque lo que sientes tú, lo siento yo. Cuando te pienses marchar, sin razón y de improviso, me das el tiempo preciso para poderte olvidar. Me das el tiempo preciso para poderte olvidar. Con esta sed de ternura, tú no me puedes dejar. Cuando te pienses marchar, pues el dulce marantial que tú guardas para mí, sin el cauce del amor, puede secar. Cuando te pienses marchar, sin razón y de improviso, me das el tiempo preciso para poderte olvidar. 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 Gracias.